El LG G-Flex Además de ser un dispositivo que busca la inmersión visual cuando consumas contenidos en él Algo similar al efecto que busca crear los televisores que cuentan con esta similar y curva característica El dispositivo cuenta con un procesador Quad-Core Snapdragon 800 de 2.26 GHz Una pantalla HD OLED curva de 6 pulgadas Una cámara principal de 13 megapíxeles Y una gran batería curva por lo demás de 3.500 mAh Ahora, la pregunta común que todos se hacen ¿Por qué curvo? La respuesta puede ser interpretada de muchas formas Pero para nosotros es un extra que no marca realmente la diferencia Es decir, el equipo es un phablet O sea, mezcla teléfono y tableta Que funcionaría de las mismas formas siendo curvo o no La gracia es decir, podemos hacerlo LG G-Flex es un gran dispositivo Con un buen rendimiento de batería Durando fácilmente más de un día en uso normal Y es capaz de ofrecerte entretenimiento de alta calidad Incluye la característica Knock-On Para desbloquear el teléfono con dos toques Además de Q-Slide Y así disfrutar un video en todo momento Como otros dispositivos móviles de la compañía También puede ser utilizado como control remoto para tu televisor Equipo de audio Reproductor de Blu-ray Entre muchos otros aparatos de tu hogar G-Flex se siente un verdadero gigante Sus 6 pulgadas se hacen notar Y la curvatura lo hace ser un poco complicado de mantener en tu poder En ese punto LG pierde el rumbo del equipo Ya que su usabilidad se hace un contra más que un pro Fuera de cualquier cuestión de hardware o software Este equipo tiene una característica única Una tapa trasera que para el G se recupera sola A la larga esto se traduce en una mejor construcción del material Que entrega una durabilidad bastante mayor A una tapa convencional Y que si, molecularmente estaría creada Para recuperarse de rasguños livianos Con el pasar de los minutos Evitando los rayones producidos por golpes O la misma fricción en el uso cotidiano Esto no significa que hace milagros De hecho, los rayones fuertes Simplemente se quedan en el equipo Respecto a su cámara principal Tiene un rendimiento destacable Pero que en situaciones nocturnas O con una iluminación difícil Se complica de capturar Reventando y desfigurando los contornos De todas maneras En situaciones de buena iluminación Su sistema HDR puede lograr grandes fotografías Recuerden también que el registro de video Puede ser en 4K Si es que la versión del equipo Está actualizada a Android 4.4 KitKat Como les comentábamos El GG Flex ya llegó a Latinoamérica Y se está vendiendo en distintas compañías de telecomunicaciones Y en modo de conclusión Es un equipo atractivo a la vista Pero quizás un poco complicado de utilizar Si es que son de las personas Que utilizan bastante sus equipos Mientras están en movimiento Entonces ¡Oh! Dog o Be Don't laye it's phase Pero Go No Gracias.